Hola gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy en Cine Gamer vamos a hablar de la nueva serie estrenada en Netflix llamada El Diablo en Ohio. Así que, con todo. Una chica hallada con una herida y la lleva a un hospital y ahí es cuidada por la doctora Susan. May se adapta a la vida de la doctora, mientras Susan le encuentra un hogar y el detective va atando cabos sueltos. Julie, por una foto que le sacó a May, se arma alto quilombo a la escuela y trae malas consecuencias. Susan empieza a entender de a poco las cosas. La noche de Halloween no sale como se lo esperaban. Alex descubre la verdad y se da cuenta de la poderosa influencia de la secta. La secta está siendo manejada por un señor que es poseído por un cuervo medio paranormal y esta secta hace sacrificar personas para que su secta no sea perjudicada. May tiene que ser sacrificada, ya que lleva la sangre del jefe del pueblo, pero ella logra desencadenar todo lo visto y el desenlace de la trama. May se vuelve un poco mala y se empieza a meter mucho a la vida de Susan. Ella es muy fría y calculadora. May armó todo el plan del secuestro para quedarse con Susan. May buscaba algo en la familia de Susan. Esta secta satánica llama la atención. Veremos cómo continuará esta trama. En el final, Susan es llamada por el detective Ale y le dice que May armó todo para que la pueda salvar y quedarse con ella. What the fuck? Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado esta serie del Diablo en Ohio. ¿Qué les pareció? Va a continuar otra temporada. Así que bueno, mi nombre es Faculto Zurdo y esto es CineGamer. Hasta la próxima.